Exactamente al final, ¿cuál va a ser la parecida que vamos a dar ahora? Porque yo tenía que apuntaros uno, pero no sé si al final tú tienes algo más de información. Pues te diría que me lo acaban de decir, pero como ya sabes que mi memoria funciona como... Ah, mira, sí. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Sí que han cambiado, pero me alegro porque vamos a ver un enfrentamiento entre Rubén Gómez y Alex Jan, el grandísimo Alex Jan. Yo recuerdo haberlo casteado en nuestra... Bueno, en mi época, en otras empresas, en otros lugares, en otros torneos, y me alegro de verlo, del equipo de Providence de Hearthstone y así que bueno, pues empezamos a tener aquí también el más alto nivel. Así que esperamos una partida y un enfrentamiento divertidísimo. Lo que no sé, eso sí que creo que no está aún decidido. Son los picks y los vans. La verdad que en este caso nos vamos a quedar con un poquito las ganas de verle. Bueno, a estas alturas de torneo NECA, pues es lo de siempre, ¿no? Hablabas del nivel de estos jugadores. ¿Apostamos? Ah, vale, quería... No, también, también. También podemos hacerlo, también podemos hacerlo. No iba a decir que evidentemente ya en octavos de final, pues siempre en la GoForecast solemos hackearnos de tener un nivel altísimo, pero bueno, a medida que van avanzando las rondas, pues evidentemente nos queda siempre la florinata de la escena nacional. Apuestas, pues hombre, viendo cómo está el druida o baneado o piqueado seguro, ¿no? Y probablemente pues también aparezca algún paladín. Yo sigo esperando con los brazos abiertos ese Priest, NECA. Ya sea el de control que tú comentabas o alguno en plan miracle o de silencios y demás. Que bueno, la verdad que es un mazo que a mí me entretiene mucho jugar. Por lo menos no ganaré demasiado con él porque también depende bastante de lo que robes. Pero sí que es un mazo entretenido. Qué duda cabe. Pues creo que ha ido bajando de cuando empezó realmente la miracle de Rogue, ¿no? Que se veía ahí como con un potencial bastante grande. Pero luego se ha ido quedando un poquito en la estacada. Creo que también tiene ahí un win ratio no del de todo bueno. Fíjate. Pero a Rogue le ha pasado con la miracle y le ha pasado también con la de Quest, ¿no? Porque bueno... Sí, no, la de Quest también. Nadie se esperaba que fuera tan buena. En el inicio de un goro fue, vamos, la que nos dejó a todos. De hecho, estábamos algunos, entre los que me incluyo, pidiendo bans casi ya. Perdón, bans. Nerves. A gritos. A Quest. Maldita. Pero bueno, al final pues es verdad que no se está viendo demasiado. Hemos visto antes uno o dos baneados, pero en principio no llega a ser la clase dominante que se esperaba. Y igual Warrior pues un poco más de lo mismo, ¿no? Porque sí que se está viendo más baneado que Rogue, pero tampoco es tan dominante como en las primeras semanas de un goro, ¿no? Es que yo creo que ahora mismo lo que tú decías, es que Paladini y Druida están robando todo el protagonismo. Se cuela por ahí de vez en cuando algún Hunter que seguimos viendo que hay gente que confía en la clase, pero bueno, la voz cantante la lleva sin duda Paladini y ahora parece que también Druida se une en la fiesta. Mira, pues ahora ya tengo aquí la información pertinente acerca del Edraff, por así decirlo, de las elecciones y los baneos. Alex Jan va a jugar con Chaman y Paladín. A ver qué Chaman será este con el que nos deleite. Y el Paladín pues un poquito lo mismo, aunque como hemos visto los tres ya no nos va a sorprender nada. Y Rubén va a estar con Alejander del que hablabas y el Magos. Ambos dos se van a quedar sin jugar su Warrior. Pues no hay Druida, Neka. Nos hemos quedado un poco también... Sí, no, no, no. Sorpresa, sorpresa. Yo iba a decir que Paladín y Druida iba a ser mi apuesta, pero oye, está bien ver que hay gente que tampoco juega. Igual no tienen Aya, hay gente en el mundo que no tiene Aya, ¿vale? Los detractores de Jade. Bueno, que probablemente igual Alex Jan acabe metiéndola en ese Chaman, ¿no? Porque bueno, sabemos que casi todos los Chamanes acaban incluyendo ese Splash de Jade. Aunque sea elemental. Exactamente. Igual... Alex Jan lo va a llevar. Igual ya no te libras. Quizás Rubén Gómez sí que con Mago y Hunter que no son clases que lleven mucho Jade, pues ahí sí que puede... Y bueno, nos queda también la otra duda, ¿no? De qué será ese Mago, ¿no? Que es lo que siempre decimos. Puede ser Freeze, puede ser Burn. Últimamente estamos viendo ambas versiones. Cruzo los dedos, Neka. Lo único que me queda es cruzar los dedos y pedir que sea una Kazakus. Ya por volvernos locos. Probablemente no lo sea porque no creo que sea una baraja competitiva. Pasó un poco como con esa Priest de la que hablábamos antes. Pero bueno, a mí me gustaría verla. Qué duda cabe. Es una baraja divertida. Y a mí, bueno, aunque la mecánica de Reno es cierto que tenía cosas que no cuadraban del todo, lo típico de jugar. Es un matchup contra Agro. Tienes Reno. Si lo robas, ganas. Si no lo robas, pierdes. Era una forma de entender el Hearthstone que a mí no me termina de convencer. Aunque sí que me gustan mucho los mazos Reno y siempre lo digo por la variedad tan grande y la versatilidad tan grande que tenían. Porque son listas muy abiertas. Al final tienes que jugar 30 copias distintas o 20, muchas. Y acabas incluyendo cartas que no se ven habitualmente. Por eso sí que me gustan ese tipo de mazos y me alegro que algún aventurero por ahí todavía esté planteándose jugar Kazakus Priest, y Kazakus Mates. A ver si pudiéramos ver a la 1. Vamos, lo dudo bastante. Y además que la Kazakus de... A ver, y es que, joder, yo vi la misión de sacerdote y dije, ¡ah! Va a ser la única clásica que siga teniendo Reno. Esto lo conté también la semana pasada. Y digo, y la anterior a esa. Con el Entoz y con... Pues con los dos tipos de combo que tienen, ¿no? Lo de duplicar la vida y ponerle el ataque con la cara como el culo, por decirlo así, de manera un poquito más... De manera más escatológica. Exactamente. Y tenía ahí, digo, ¡estris! El inner fire, ¿no? El fuego interno ese que te da igual el ataque a la defensa, ¿no? Claro, claro. Y bueno, pues estaría divertido, ¿no? Alguien lo habrá probado y no ha funcionado porque si no... De hecho, las dos deshacerdotes que hay... Bueno, hay tres realmente. Está la arena de dragones que sigue teniendo pues con el dragón primigenio o primordial del demonio. La poción esa de fuego dragón también. Efectivamente. Sí, sí, por supuesto. La de dragones hay una variante por ahí que sigue funcionando. Está la de silencios pero que también... Yo me la hice más o menos cuando tenía todas las cartas de silencios. Dije, a ver si... Y qué va, tío. O soy malísimo o... Depende un poco de que te salgan las cartas. Depende mucho. Depende mucho. Yo soy un mazo que juego bastante porque sí que me divierte un montón. Me parece súper divertido pero sí que es verdad que como uno... Si, por ejemplo, no robas bodys en plan Ancient Watcher o la hoja faca. Si no robas eso para poder silenciártelo y tener mesa o poder usar una rastrapiés el hipnoto y copiarte los atributos de alguna de esas criaturas de mucho body pero que no pueden atacar estás fuera. O sea, es que al final no hay más y llevas pues eso. Sí que llevas alguna mecánica de robo. La carta esta de Priest que te tutorea otro hechizo del mazo y te lo trae a la mano sin quitarte la copia del mazo. Te crea una copia nueva. Sí. Me gusta mucho. Es un poco parecida al glifo de mago pero sin ser tan vasta porque no te reduce el coste y solo te trae cosas del mazo que a veces te puede interesar una carta de fuera, ¿no? Pero bueno, me gusta. Me gusta. Lira con esos tutores con esos... Claro, es que tú tienes a Lira. Claro, es que digo ya algo me está faltando aquí. Claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Lira que me ha tocado dos veces ya. O sea... ¿Te ha tocado dos veces? Sí, el otro día cuando regalaron los tres sobres estos por los 70 millones... No me lo puedo creer. Pues me tocaron... Solo tengo dos legendarias... Bueno, ahora tengo alguna más porque me he crafteado. Solo tenía dos legendarias de un Goro que eran Lira y el Tirantus este. Sí. El 13-13 que no fue objetivo de ser de druida. Y abrí... No sé, estos días había abierto diez sobres entre misiones, los tres cargas de la bolita y tal. Pues he abierto otras dos legendarias. Adivina qué legendarias eran Nekan. No me puedo creer. Otra vez Lira. Y otra vez Tirantus. Dos legendarias pues las dos que ya tenía. Alucinante. Alucinante. Mi suerte. Pero bueno. Unos polvitos para graficarnos alguna otra cosa por ahí que pueda servir. Yo... Bueno, pues me salen las que no se usan, sinceramente. Porque creo que también me tocó... Era algo de sacerdote. Ahora no... Me acuerdo ahora exactamente. No, no. Sacerdote no era. No era de sacerdote. Bueno, sabes que tengo por ahí el ruido tocado. O es la cuesta o es Lira, no... No, no, no. No era de sacerdote entonces. No era de sacerdote. Ay, no me voy a acordar ahora de qué... Ah, no. Vale, el Calimocho. El Calimocho me salió. Que realmente, bueno, está bien. Hombre, yo creo que ahora mismo chamán de Elementales es jugable sin más. No es una baraja top tier ni desde luego para... Por eso. No tengo la misión de Guerrero. No tengo... Por ejemplo, el Serafín, ¿no? Del Picaruelo que también está simpático. Tengo la quest que por lo menos ahí algo saco. Pero luego de Paladín también me faltan y más. Más. Porque, por ejemplo, no te puede salir en esos sobres, ¿no? Pero el señor Tyrion que creo que cualquier baraja buena de Paladín entra prácticamente. Y bueno, pues te quedas un poco con cada... Creo que también tengo la quest de... Ah, no, no, no. Al final no tengo la quest de Cazador. Ah, no, 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 no. Pues, ¿qué te vas a decir? Pues anda que te ha tocado una de las buenas, ¿sabes? Sí, sí. Ahí tengo a Nudillos. Bueno, tengo al King Cruz también, que no está bien. Nudillos, ¿eh? Nudillos. Esa gran carta que estaba llamada... La tengo ahí porque es como un ahorro personal, ¿sabes? En el momento que haya una legendaria que diga es que no puedo vivir sin ella... Pues 400 polvos tienes ahí, ¿no? Y es durada, es dorada. Ah, pues mira. Vale por una legendaria ese nudillo dorado. A ver, mi problema es que yo cuando empezó como brujo me gusta tanto me crafté que no me salió la quest de brujo y la legendaria de brujo. Y al final pues te las has comido con patatas más o menos. Y me las he comido porque son... No, no valen para nada. Por desgracia. Yo también cada X tiempo vuelvo a intentar sacar algo. Que tampoco sea el metacrafter del universo. Pero te gusta inventar un poquillo, ¿no? No todo el día copiando mazos, nega, claro que sí. Hay que tirar de inventivo, hombre. A mí me gusta, a mí me gusta. Me parece que lo del sacerdote también intento hacer, pero claro. Hombre, es que luego la satisfacción personal de haberte montado un mazo tú que se salga un poquito de la métrica y que te vaya bien. Oye, eso no se paga, ¿eh? Ya, pero el problema es ese, que te vaya bien. Claro, claro. Si tú y yo estuviéramos capacitados para hacer eso, pues oye. No vendría mal, ¿no? Pero no va a ser el caso. Y mira, el Hunter que sale con el Gatete que a ti te gusta, nega. Gato, lobo... Luego va a tener moneda para usar ese maestro de ganes. O, mira, si no quisiera usar la moneda, pues turno 3 perfecto con compañero animal. Madre mía, la arrancadita, la curvita de Rubén Gómez. Ojito. Pues la verdad es que salida pletórica. A ver, arrepentimiento para lucir a salud. El problema es que como venga la dulce abuelita... Bueno, sí, redención para que te la maden. Sí, la verdad es que el ojo por ojo que contra magos es muy bueno, ¿no? El ojo por ojo ha dado muchas grandes jugadas en esta Goal for Haston. Por desgracia no estuve yo presente en ellas. Pero para eso tienes YouTube, neca. Es que tú también quieres verlo todo en directo. A veces te pierdes cosas. Lo vi en YouTube y me dio aún más rabia, ¿sabes? Por supuesto, en el canal de YouTube de SL Spain. ¿Cómo no voy a ir yo a verlo eso? Oye, que bien el señor balardiente, ¿no? Saliendo aquí en T1-3. Poniendo un provocar con escudo divino delante de un cazador de bestias que va a tratar de atracarte, ¿no? Esto es como ir a vivir al lado de la comisaría. Se pone la cosa difícil. Ahí ya va. La curvita de Rubén. Espectacular. 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 Y además le va a quedar otro maestro que ganes para el turno siguiente o bueno, por el lobo infestado que le han puesto. Uf. Bueno, por lo que vemos el paladín yo creo que es este de, llamémosle mid-rage por ahora controlero. Pero también tiene burlocks. Yo creo que es mid-rage. Sí, vamos a llamarle mid-rage. Porque aunque en la mano lo que tenga, si no viéramos ese burlock diríamos que es, podría ser incluso Nazov. Pues sí, pues sí, porque la verdad que las cartas son súper controleras. Bueno, y al control de mesa y a guardarse tampoco tenía muchas más posibilidades. Yo supongo que jugará la redención junto con el Lagnarok. Aquí igual habría que haber limpio a la bestia, ¿no? Claro, lo que pasa es que, ah, vale, dejar el 4-3-3-3-3. porque dejas un montón de activadores, ¿no? Tajobuches, el maestro, es verdad. Igual habría sido mejor o jugada dejar el maestro de canes que no lo puede embufar. Pero bueno, aquí se come otros 5, empieza a ser doloroso. Hay curas en este mazo. Aquí va a buscar un Tyrion, por supuesto. Uy. Senjin, supongo. Yo creo que sí. 4 de mana, un 3-5. Estupendo, maravilloso. Para frenar. Senjin es una de esas cartas de Vanilla. Se llaman Vanilla. Y que se ha llegado a jugar inconstruido. O sea, por estadísticas y demás, es una carta bastante viable. Luego, evidentemente, se han ido sacando cosas mejores, pero que es una carta muy sólida. Pues sí. En las barajas en las que no tienes mucho polio y Tarkano que gastar, yo creo que sigue siendo buenísimo. A ver, la adaptación. Pudo Divino para que tenga que gastar doble. Ni tan mal. Más uno, más uno, a lo mejor, ¿no? Pudo Divino contra Aladín que está sacando los bichitos. Uy, qué buena consagración se le queda aquí. Pero, ¿quieres sacarle más provecho? No, no, te vas a comer demasiado daño. No tienes otra. Hombre, puede pegar al Leok y meter igualdad consagración y limpiar todo, pero... Y montura espinosa y quitarte de encima el 5-2, por ejemplo. ¿Puede valer? Puede valer, pero sí. Viendo dos criaturas que están enresistenciados y tienen la consagración en mano, lo veo tan jugoso. Ya, pero claro, y si luego te llena mucho para poder hacer la igualdad con... Es que no tienes nada. Si tuvieras ahí un piromántico y dices, vale, venga, gastamos la consagración. Sí, eso es cierto. Pero te da como un poquito de miedo. Sí, porque no tiene muchas sabayas tampoco el Paladín, entonces no puedes tampoco usarlas a lo loco. No sé, este es un poco que lleva a los dragones, entonces en ese sentido igual sí que podría haberlo usado, ¿no? Ah, cierto, cierto. Los dragones primordiales del demonio infernal a los que odio tanto desde una posición de agro... Smork, Smork. Smork in the face. Pues... Sí, si tiene todas esas cartas igual sí que podría haber... Se habría quitado de encima más daño, pero bueno, así, fíjate tú, son dos provocables que tiene que pasar por encima que el primero aún te lo quitas, pero el segundo igual le cuesta más. A mí me tiene un matar ahí... Bueno, tampoco tienes que... que gastar en un 2-6 cuando luego pueden haber Tirions y demás, ¿no? Opciones. Mira, ahora dos del Sino para retomar el... No, no le sirve tampoco. Yo creo igual el Shenjin... Es que tampoco tienes nada a lo que bajarle el ataque, ¿no? Porque por curva sacar el Shenjin y pacificador, pero igual Shenjin y poder de héroe. No está mal, no está mal, sí. O va a jugar Orador. Bueno, con redención... Ojo. Bueno. Sí, porque ahora tienen que matarle dos veces el Town, ¿no? ¿O qué? A ver, el problema es que ¿te puede volver el Orador del Sino? Ah, no, vale, si lo intenta matar, claro. Cuando lo mate va a salir otro y no va a poder. Eso es, va a salir con Town, va a tener un nudo de vida, ¿no? Pero va... Bueno, pues aquí la lotería, ¿no? Disparo mortal. Por eso juegasla mucho, ¿no? Bueno, tú... O pierdes. A ver, luego la mesa realmente vas a tener dos arañitas para ti. ¿No? Sí. Y es que no te queda otra, o sea... Porque no creo que quieras bajar la crin alta... No. Y menos sabiendo que pueda haber consagraciones. Es decir, sí, vale, te quedas con las hienas, pero si te metes una consagración y te hace un destrozo y pierdes la crin alta... Supongo que poder de héroes, es que no te queda más. Pegas con Lyok. Dos a la cara. Buena suerte. Se están riendo por el circuito interno de mí. Ponerle la cara como el culo cuando hablaba de... La carta que... Del inner fire, sí. Shazer 12. Otra cosa no, pero en creatividad... Madre mía. Váyatela, pues bueno. Buena carta esta del señor de la luz. Que la verdad que va a ser un problema... No va a ser un problema, porque hay un disparo mortal. Claro. Pues bien guardada y el disparo mortal era igual... Un mal gasto, no había tanto problema en perder la mesa. Y de hecho, le va a permitir sacar el rey no ceronte para que la hiena... Perdón, para que la crin alta entre con carga el próximo turno. Para que Simba luego venga como el verdadero rey de un goro. Eso es. Uy... Por poquito. Bueno, puede hacer Aldor, pero es que... Aldor ahora mismo tiene muy poquito value. Sí. ¿Cómo? Bueno, por... Por si... Claro, por si las crin alta con cargar. Al... Bueno, pero si llega a meter un... un señín por ejemplo... Ya, pero imagínate, el siguiente turno tiene Aldor para la crin alta y la montura espinosa. A ver cómo le pasa eso. Ya. Sí. Eso es verdad. ¡Hija fuerte! ¡Madre mía! Y bueno, habría podido tener también justamente esto y haber tenido el jabalí y... y haber podido pasar por encima del señín tranquilamente. Mmm... Bueno... Bueno... A ver, sabe que no hay más maestros de canes. Con lo cual ese 2-7 tampoco es el más peligroso de los... de las bestias que pueda plantearle el cazador. No, desde luego que no. Y el dragón primordial este ha venido... Enivita. Ha venido como pedido del cielo. Sí, además sigue teniendo Aldor y montura para el próximo turno si fuera necesario. rocanidado. Rocanidado. Bueno, pues... Ahora echará de menos filománticos, igualdades... Ya, me loco, ¿eh? Sí, la verdad que... Bueno, Aldor, yo creo que Aldor y montura sigue quedándole muy bien. Se lo puede pegar de hecho al 1-1 y a la cara. Prefieres robar... Bueno, poner el Senjin también otro taunt. Va a ser difícil pasar por encima de todo esto. Y además limpieza de áreas que digamos que el cazador cuando te pierde la mano, te pierde la mesa, no tiene. A ver qué sale del Tajo Buche, porque aquí un veneno a lo mejor puede hacer mucha pupa también. Y al 3-3. Por si le da más tres ataques, supongo, ¿no? para poder traerlo con el Draco. Le valían dos. Si se lo da la hiena, solo le valía el veneno. Perdona, la crimen alta. Claro, eso sí. Claro, yo ya buscaba el veneno directamente. Como si fuera a pedirlo. Pedirlo y ya he hecho. Pide, pide por esa boquita, Neka, que tú lo quieras, campeón. Bueno, a ver, aquí también tiene al 4-7 con Heraldor y el dragón. puedes pegarle a la crin alta para que salgan de dentro o al 4-1 y te queda un 2-2 en mesa. Sí, igual juega después de consagración, me refiero. Heraldor. Hombre, la consagración lo óptimo sería jugarla después de haber reventado tanto a la crin alta como al lobo, ¿no? Porque ahí les haces un destrozo. De hecho, yo creo que va a ser la idea, sí. Va a tradear aquí y con el acólito a lo mejor. Da igual, el acólito al 4-1, el Heraldor al 3-2 y aquí ya entra la consagración. Infinita mejor, infinitamente mejor. Y es prácticamente GG, ¿no? Porque, bueno, a ver, no tiene forma de curarse el paladín, es cierto, pero claro, están de vidas prácticamente muy parejos porque le van a entrar 9 por turno al hunter y fíjate, y ese arma pues es una carta que no vale para absolutamente nada. No sé si tendrá alguna curación Alex Jan en el mazo porque Raja no señal de la luz creo que ya la ha usado. Sí, pero tiene la imposición de manos. Uf, esta vera plata que bien entra también. La vera plata pues no, la que gastar. Yo la usaría casi, ¿eh? Porque en dos turnos tienes letal de todas todas y te vas curando un poco que lo único que te puede hacer ahora el paladín, perdón, el Beastmaster es bustearte, no te puede ganar ya la mesa. Yo creo que aquí no hubiera bajado el curato. Ojo por ojo? Ahora aquí, aquí sí, ¿no? Ahí estamos. El ojito por ojito. No quiero verlo. Aunque aquí vaya vemos la toalla lanzada al suelo por parte de Rubén. Efectivamente, no voy a poder. Has luchado bien, has luchado bien dice el señor Rexxar, el Beastmaster. Y al final, pues bueno, una partida que empezaba bastante bien para Rubén. Habíamos visto una curva increíble con el Hunter, le salía todo a pedir de boca, pero que el paladín ha sabido remontar a la perfección, Neka. Pues efectivamente, paladín de Alex Chan que ha sabido mantenerse. También es verdad que ha habido un momento que perdió el fuelle el cazador. Creo que ha tenido jugadas muy bien contadas, señor Alex Chan, como la manera de limpiar para luego la consagración que lo quitara todo de delante. Y luego ese dragón primordial que vuelve a ser la pesadilla de cualquier amante del Smorg. Por Dios. La verdad que sí. ¿Cómo pasa por encima de eso? Además ha tenido un montón de towns, ¿no? Con esos vamos a calmarnos, ¿no? que la verdad que los piedralomas lo han traído también el Shenzhen. Al final era mucho por lo que ha tenido que pasar encima del Hunter. Suerte que tenía un disparo mortal en el momento clave para quitarse encima de ese Ragnar o Señor de la Luz que si no hubiera sido todavía muchísimo peor para el cazador. Pero bueno, al final se la atraganta, ¿no? Bueno, pues Burn Mage contra... ¡Guau! Echo de Espíritu. Sí. ¿Qué chamán es este? Que no se ve mucho, la verdad. Midrange Hade in the Night Train. A ver qué más no trae. Pues... ¡Ojo! El Señor Jalacel el Ascendido para curarse. Pues esto es Midrange. Control. 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 ¡Contacto! El chaman que te he comentado antes que me apetecía ver. Pues es este. Es este. Muchísima curación, ¿eh? Muchísima curación. A este tipo de chaman le gusta mucho a... a The Fallen y a... Sí. Y a Evan. A Evangelion. Yo creo que Evangelion con esto lo disfrutaría como un enano. Seguro. Bueno, pues Alexan... No es este matchup, Neka. Realmente... Te digo que no es este matchup realmente como... ¡Oh! Ahí va, un Cazacus. ¡Madre mía lo que le ha dado aquí! Pero hasta un anti... O sea... Tres legendarias del tirón. ¿Cómo le llamaba? Antonidas. Ay... No, pero Antonidas era... Ahí le llamaba... En el Hervain, que... que con el Castell también durante un tiempo, le gustaba muchísimo Jaime, le gustaba muchísimo el mago y le llamaba... a la Antonidas... No era Antoñito, ¿no? No, no era Antoñito, tío. Era... Eh... Ah... Un momento. Voy a buscarlo. Y... Bueno, el caso es que... Le había dado tres legendarias esa... Esa cabal. Eh... Antonidas, eh... Cazacus y... Y la legendaria esta de Warlock que cuando te descartas... de ella, se ceba. Y vuelve a la mano. Sí, ha tenido buena fortuna, eh. Y fíjate si tiene... Bueno, ahí tiene unos misiles arcanos para darle pelotillas. Este Burn Mage que... No sé si lleva a Antonidas de por sí, con lo cual, igual... Esto va a ser... una auténtica locura del daño. El buen doble Antonidas. Y ahora sí, eh... Llaman al timbre. Te dejo solo 10 segundos. Venga, nega. Pues nada, básicamente, primeros turnos, eh... Muy pasivos, ambos... Ambos mazos, ¿no? El chaval intentando poner... Poner algo de mesa y el... Y el mago intentando limpiarlo. Va a tener que jugar... Un ayudante de cámara de Mediv sin secreto. Solo por tempo, porque la verdad que no tiene mucho más que... Que jugar. Quizá... Podría haber... El intelecto arcano no, porque se hubiera... Se hubiera quemado, probablemente la polimorfia era un desperdicio. Misiles arcanos a saber cómo hubiera quedado. La verdad que no ha tenido... Ha tenido muy buena fortuna Rubén Gómez en estos primeros turnos. No ha entrado el arcanista para poder a lo mejor meter ese secreto que le diera value a la... Al ayudante de cámara de Mediv. Bueno, en principio la partida bastante... Bastante bien para Alex Jan. Que además se limpia rápidamente esa amenaza del mago. Ese... Esa vermis que se puede echetar tanto. Con un relampaguito de jade, que además pone un 2-2 en mesa. Que ya no es susceptible de ser limpiado con ese poder de héroe. Y que bueno, a ver, otra mensajera del cabal. A ver qué le trae ahora en esta ocasión. Va a ser más bien cartas épicas. Bueno, si el turno de hechizos le podría haber venido francamente bien antes para haber podido sacarle mucho más value a ese antecámara de Mediv. Pero bueno, al final lo acaba cogiendo. Es cierto que contra Chamán me parece una cartaza el turno de hechizos porque siempre suelen llevar Hex, que es un hechizo tarjeteado que hace objetivo. En este caso se lo llevaría el 1-3 que te sacara tus hechizos y la verdad que sería bastante humillante. Y bueno, algún otro relampaguito que puedas... Bueno, ya hemos visto el relampago de jade que antes le ha tirado a la vermis. Siempre hay cosas, ¿no? El chamán siempre... Además, en este caso la versión esta que estamos viendo la de Jalafil y demás. Es verdad que tiene mucho AOE pero siempre también puede haber algún hechizo tarjeteado que pueda desviarse. Y rápidamente sacos las profundidades limpiada ipso facto por ese portal. Que bueno, le trae un 5-5 no es la mejor de las cartas quizá que podría haberle traído pero oye, ni tan mal, a lo menos es un bicharraco. Fíjate, aquí tú ves 5 daños... Ya estoy, ya estoy, qué veo, qué veo. Pues un 5-5 que le acaba de traer el portal a Rubén Gómez y que se topdeque a Alex Jan. Una carta que hace 5 daños. Problema, que tiene el tuerce hechizos y aquí se va a quedar con cara de tontito a Alex Jan. Alex Jan, jugador de Providence. ¿Y esto lo tenía en el mano o le ha venido de algún lugar? Le ha venido, le ha venido de una de la cabal de estas y sinceramente, bueno, podría haber sido peor, ¿no? Podría haber sido un Hex, podría haber sido en otras situaciones de partida mucho más comprometida para Alex Jan pero bueno, ahí es un relámpago de Jade que por suerte como efecto colateral te mete un 3-3 en mesa que no está nada mal pero desde luego la intención inicial de la carta pues como que... el daño no lo hace pero el 3-3 sí que te lo mete sí, el daño sí lo hace lo que pasa es que se lo hace al 1-3 claro, no era un counter si llegas en un counter no te pone el 3-3 tampoco porque directamente no se hace el efecto de la carta en ningún caso que es el tuerce hechizo que no es un counter exacto exacto ojo salvos ahí está el bichito el bichito hablábamos de él hablábamos de él si es que lo hemos llamado hemos invocado al chamán de control yo te lo digo era de los mazos que me apetecía ver que bueno pues mira como se le queda la mesita después de haberse quitado de encima a Merif tan ricamente además este es un mazo que sí que lleva curas también muchas curas entre jalacil los elementales estos de agua y demás bueno igual puede poner en problemas a Rubén Gómez a ver si este mago bueno el XT a Ronaldo ha salido por ahí es que fíjate es que fíjate los portales estos con los Fireland Portal con con el arma de Medif en juego invocas dos bicharracos en vez de uno barbaridad sí 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 y además dos buenos culetes pero aquí vemos como sigue teniendo un montón de hechizos que aprovechando ese tótem además se cura pues le está aguantando perfectamente sabemos que tiene también por allá la estrasa con lo cual Rubén en el momento que quiera que no sé si es este ya Burst tampoco tiene demasiado aunque tiene el Antonidas Secret creo que era algo así lo que decía él en plan de Victoria's Secret ¿sabes? Antonidas Secret y y bueno pues aquí se ve igual forzado una involución es que una involución también te deja un bicho de 8 tampoco te interesa demasiado el volcán el volcán sería la clave jalazil jalazil volcán puede ser ¿no? yo creo que claro el volcán también te afectaría al jalazil sí pero bueno mientras no te lo mate pues a lo mejor que te cures 10 vidas por ejemplo ya está bastante bien ¿no? sí pero no mataría al 8-8 que es igual lo que quieres o sea a ver con el volcán mala suerte es realmente hay 18 de no pues no vale va va a usar triple taunt porque la cosa triple taunt sí triple taunt bueno pues cuádruple taunt y ojo involución ¿no? poned involución ahí está dudando Alexian está dudando Alexian con esta mesa ya el volcán nada pero bueno uy uy el eco si tuviera uno de más de mana adiós adiós este de fogonazo uff ooooh sí es GG GG mira que bicho mira que bicho encima un boss creeper si con el volcán pero nada que hacer a 8 vidas posible prácticamente limpiar yo creo que por la vía rápida termina esto wow a ver la evolución pero es que son cartas muy caras ah pues pues va a hacer lo del volcán que decías tú antes pero es que ataca a todos los espíritus va a hacerlo en plan porque queda muy espectacular ¿no? sí no no y dura un ratito pero y sobre todo con jalasil en mesa claro a eso me refiero que como claro por cada punto tienes que curarte claro la cura es muy tocha pero el problema es que le metes un culo de 6 que que al final hace que no llegues a limpiar nada y 23 con bola de fuego 14 GG GG 19-20 si le sobra daño con bola de fuego le sobran 300 daños ya en mesa tiene 19 sí me está gustando a mí este maguito burn el burn burn sí yo creo que sí que puedo llegar yo a esta baraja puedes llegar no pobre desgraciado yo la verdad que el otro día me monté dos magas una una de de kazakus y otra de burn y al final pues son mazos muy divertidos pero tampoco tenés que conseguir yo a ver si es que soy un paco entonces realmente da igual la baraja que al final el winrate no va a ser muy bueno pero no me quedé yo muy muy convencido del potencial sí que es verdad que insisto son barajas divertidas sobre todo me gusta mucho la de kazakus por lo que te digo son 30 cartas distintas al final es muchísima diversión y muchísima variedad pero el winrate no me convenció había mazos agros que directamente te pasaban muy por encima sí y bueno otras barajas que al final pues la la jade druid pues lo que lo que veíamos antes no es que al final se te pone de armaduras que eso da vergüenza está complicado sí está complicado está complicado pero bueno eso sí que son mazos por lo menos son mazos divertidos mola jugarlos yo últimamente como no no aspiro a llegar muy lejos porque es un paquete pues por lo menos me lo paso bien juego cosas que me diviertan y el priss por ejemplo este de de entre comillas el de lira y demás me divierte bastante y estas dos variantes de Mago la de Burnie y la de Kazakus me gustaron mucho también me parece que sigue habiendo algunos problemitas en la web que estoy viendo por ahí bueno esperemos que se solucione en cuanto antes para que no tengáis mayores problemas y pueda seguir la competición esta estupenda jornada 8 de la G4Gestone pues adelante vamos a disfrutar de nuevo desde este chamán que la primera vez no ha tenido buena fortuna pero veis este matchup yo creo que sí que es bastante bastante más favorable porque eso va un poco lo que pasa es que la mano inicial de Alex Jan es malísima también hay que reconocerlo a ver va a poder aguantar un poquito con esa primera tormenta y a lo mejor no dejar una mesa descabellada para poder seguir con el volcán pero uff uff veneno veneno te quiero morir dame veneno y ahora ¿qué haces? tiras la tormenta te esperas es que no tienes otra pero claro el turno 4 también se te va a quedar bonito turno de tótem sí sí pero bueno turno 5 ya o metes el elemental de tierra o metes el volcán ya estamos hablando de otras cosas aquí habría que empezar a pensar llevará disparo mortal llevará marca del cazador porque como bajes el elemental de tierra y tal como lo bajas te lo maten estás fuertísima sí una sobrecarga pues igual tienes que pensarte ir a por cosas de las profundidades o tirar el volcán si tienes ahora la mesita el volcán sí el volcán no está mal son 15 años tienes todo todo lo lleva todo tiene 11 tiene 11 aquí lo tenemos de hecho tiene menos aún limpieza fresca y ahora madre mía me deja ciego ya que el efecto el efecto es resplandeciente como poco potente y un tema 18 vidas ya cuidado porque a lo mejor sí que estamos limpiando pero también hemos sufrido dañitos a la cara cosas a profundidad es lo que está marcando Alex Jan sí pero también también hay un matar por parte de Rubén Gómez eso al final son 5 que van a entrar fijo bueno matar y rata yo creo que es la jugada clarísima en caso de AOE seguiría teniendo mesa Rubén Gómez está contra las cuerdas el chamán pues lo tiene bastante complicado y es que el cazador de bestias si como hemos visto tiene un buen inicio y el chamán control se queda por detrás ese riesgo el riesgo del elemental yo creo que es lo único que le queda o rezar el volcán si mata mata lo que salga de dentro yo creo que no seguro porque el efecto es luego ¿no? yo creo que sí pues yo creo que pues mira otro taunt más y aquí rezar rezar para que no tenga como has dicho tú el el disparo mortal o el disparo mortal o la marca del cazador que le ha entrado otro bonito matar que también le viene muy bien se puede traer perfectamente con el lobo y meterle 2 a cabeza más 2 de poder de 4 dejarle a 9 y el turno siguiente con 5 manas a ver que es capaz de plantear a Alex Jan pues otro volcán que sabemos que tiene pero otro volcán aún así te dejaría 2 ratas en mesa no podrías jugar nada más porque te consume todo el mana y además te pondría otra sobrecarga de 2 sí por suerte para Alex Jan tiene malefición respuesta al posible Crinalta que le vaya a jugar Rubén Gómez el turno siguiente porque la verdad que con 8 manas queda clarísimo Crinalta poder de héroe a no ser que robe algo bueno esto puede ser muy importante quizá no a corto plazo porque a lo mejor ahora habría que tirar de la guardiana esta o el orador del agua ¿no? dices sí es que yo también creo que curarse curarse 6 mejor que claro que si no juegas el volcán si no juegas el volcán al final te van a entrar 6 bueno pero es que claro 6 en realidad al final es el volcán porque te entran más de las que te está en situación precaria Alex Jan desde luego muy contras está 9 vidas le van a entrar mínimo 4 el turno siguiente con lo que le pondría 5 por suerte no puede topdeckear un matar porque ya ha usado los 2 pero igualmente situación muy muy mala la del chaman no veo otra posibilidad con 5 de manada además no yo supongo que él querría hacer el volcán con pues no lo va a gastar claro es que no hay otra no hay otra y no no continúa pegando a Hobuche a Hobuche más 3 de ataque son 5 y 2 7 se quedaría a 1 no a 2 perdón serían 4 5 6 ah bueno con 3 de ataque hombre le puede meter le puede meter el adaptar a la crinalta y nos reímos todos no o que uff con la cantidad de curas y provocares que le hemos visto aquí se viene el Hex claramente mira por un mana por un mana no puede jugar ojos alvos y Hex que yo creo que hubiera sido la jugada vamos la mejor que podría hacer prácticamente ahora y ya no que bueno turno siguiente si que va a poder jugar ojos alvos quizá quizá habría que ir pensando en las garras de Jade también por ir metiendo algún bicho más a mesa porque es que está contra las cuerdas no sé si ahora bueno más 3 de ataque sigue poniendo una sensación muy mala Alex Jan nada pues supongo que sacar plantitas igualmente fíjate que Rock y además le entra en curva perfecto para poder usar poder de héroe vuelve a bajarle hasta las 7 vidas y bueno a ver si le entra alguna OE para usar con Jalazil pero algún daño bueno la curita con Taunt no está mala además puede jugar ojos alvos también claro para ganar un par de turnos por lo menos no ha sido mal el top deck porque esas 7 vidas sí que ya empiezan a ser un poquito problemáticas van a ser 11 y lo que ha dicho tú antes también que no hay matares entonces ya no más que el poder de héroe del cazador pasar por encima de dos provocares pues le va a costar tiene cosas en mano o sea en mesa pero ya va a tener que gastarlas en no ir a la cabeza y esto es ganar algo de tiempo tendrá no calimos no porque no tiene elementales lo digo por las 12 de cura entiendo que le queda otro guardián de termas sí creo que sí y y bueno algún hechizo de daño que pueda usar con Jalaceal esa es la clave yo creo de poder curarse y aguantando aquí ostris la copadreja excavadora que cuando muere se la lleva el rival y así está todo el rato de tu mano a la suya eternamente bueno de tu mano del almazo bueno aquí ha tenido que gastar mucho para conseguir poder pegar la cabeza pero al final uff 5 de vida involucionar esto no bueno sí sí aquí tenemos 4 que se va a curar pero creo que tampoco le sirve pues no mucho porque 4 son 9 y lo que tiene es 5, 6, 7 bueno infinito 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 más 1000 12 aunque matara eso 12 sí 12 matando el 4, 5 vale vale son 5, 6, 7 10, 12 12 matando el 4, 5 que lo tendría que dar sacando con el 3, 6 con el relámpago y con la señorita o señor no sé qué 6 lo tiene Jalaceal 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 que no lo he dicho bien ni una vez bueno pues complicado ¿no? es decir casi imposible no se me ocurre de qué manera esto podría ganarlo Alex Chan es jugada ganadora ¿no? yo creo que esto es GG para Hunter tiene toda la pinta sí con un mana más quizá sacando poder de héroe esa es la que la que podría molar pero no todo da igual todo esto queda bonito pero hay mucho más daño en mesa tiene letal sin usar el poder de héroe así que si era solo con los 4 esbirros y el arma pues tiene 7 imagínate Alex Chan que no se quiere retirar nada nada a mí me echas yo no me rindo bueno pues a mí te matas lamentablemente Neka por muchas ganas que teníamos sobre todo yo de ver ese chamán de control no ha terminado de carburar el cazador le ha basado por encima y Rubén Gómez que hace con la victoria la verdad que ha sido una pena pero bueno en ambos casos le ha costado mucho hacerse con el control de la mesa al chamán en los primeros turnos quizá no robaba las AOS de bajo costa al principio y cuando lo ha hecho ha sido contra el cazador que ha tenido que tirar una tormenta tempranera en la que ha limpiado un tajo buche pero ha dejado el lobo el 3-2 luego ha entrado el maestro de canes al final se le estaba poniendo muy cuesta arriba la partida y no ha podido remotar en ese punto igual comentabas tú de matar a la bestia en vez de al maestro de canes quizás ahí no te habrías comido luego el otro taunt y los 5 de daño sí pero bueno yo creo que viendo el percal poco a poco había que hacer porque a ver ha ido metiendo taunt ha ido curándose pero siempre que estás ya ahí jugando por detrás es muy complicado y bueno además al cazador también le han salido los dos matar esos muy tempraneros que también andan a la vida porque los bichos tochos que se va sacando ese elemental de tierra por ejemplo que podía ser un problema bueno hablábamos de ese posible disparo mortal o de esa trampa del cazador perdón de esa marca del cazador no le ha hecho falta no le ha hecho falta porque bueno con el matar y traerando el lobo el 3-3 ha sido suficiente y le ha ido pasando daño pasando daño el chamán cogiendo sobrecarga todo el rato y jugando pues eso a contrapié desde atrás siempre y muy difícil contra el Hunter totalmente pues nada una pena ver a Alex Chan después de tanto tiempo jugador de Providence y que no haya conseguido pasar pero Rubén Gómez la verdad que al menos y el mago el mago me han entrado ganas digo que al menos a mí Alex Chan me ha tocado un poquito la patata por sacar a relucir este chamán de control que no ha tenido fortuna no le han salido las cosas pero oye yo me quito el sombrero y gracias Alex Chan por haberme cumplido ese deseo que tenía yo ganas de ver este chamán we love you Alex Chan we love you y esperemos verte en otras Go for Hearthstone estos son puntitos que estás ganando y que bueno que empieza el mes ahora y que muchas muchos viernes por disfrutar en la taberna de la SL de estos torneitos y bueno igual no te llevas los 50 euros del premio de la semana pero hoy se acumula lo suficiente para llevarte los 175 del mensual de la primera posición o los 75 de la segunda pues buen dinito es habrá más oportunidades de momento creo que vamos a hacer una pausita para prepararnos para esos ahora sí cuartos de final y bueno volvemos enseguida chicos hasta ahora hasta ahora